Música Ángel asegura que para él la buena higiene bucal es prioridad, por ello su pasta dental y cepillo no pueden faltar en su mochila. Bueno, en la mañana la cepillada, ¿verdad? Nomás se levanta uno y luego de la cepillada el enjuague bucal. Yo trato de que en cada, yo me cepillo tres veces al día, que es lo normal, que en cada cepillada vaya también acompañado del enjuague bucal. Y algunos, bueno, recomiendan también el uso del hilo dental, ¿verdad? La dentadura hay que cuidarla porque es, bueno, el principal de la imagen de uno. Pero más allá de ser una de nuestras cartas de presentación, la salud bucal es importante, ya que combate directamente al mal aliento. Una condición que según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 60% de la población mundial. Las causas que pueden darnos un mal aliento es un mal cepillado dental. A veces lo hacemos tan rápido que no nos aseguramos de limpiar la zona, ¿verdad? Específica. A veces tenemos nuestro tiente de enfrente súper limpio, pero nuestras molitas están acumulando, ¿verdad? Bastante suciedad y esa suciedad que nosotros llamamos placa bacteriana se va creando en el día, ¿verdad? En ocasiones este problema de salud bucal no solo se origina por una mala higiene, sino también por enfermedades bucales como la caries, gingivitis, periodontitis. Todo eso hace que las caries trabajen o hacen su función en la noche. Las toxinas aprovechan y hacen eso lo que es el mal aliento. Si ya nosotros ingerimos al transcurso del día otro factor es la comida. Si ingerimos cebolla, obviamente vamos a pasar por lo menos 12 horas para digerir ese olor a cebolla. Pero a estas causas también se suman otras enfermedades que pueden ser tanto estomacales como crónicas. Entre las causas gástricas tenemos problemas de reflujo, gastritis y también podemos tener otros problemas como sinusitis, en la cual los pacientes por tener un problema alrededor de su árbol otorrino puede producir también este tipo de padecimientos. En este caso, ¿cómo se diferencia el mal aliento por causas naturales de enfermedades existentes? Cuando es por enfermedad se siente un olor a acetona. No sé si han olvidado lo que es la acetona, entonces es muy peculiar porque es una acetosis. En cambio, un mal aliento por la mañana sin ningún problema sistémico es como aguardado, digamos. Ante ello, los expertos mencionan que una de las formas más efectivas de combatir el mal aliento es la buena higiene bucal y los chequeos constantes. Por eso es recomendable que el cepillado se haga frente a un espejo para que ustedes puedan lograr ver que están limpiendo bien la zona de las muelas, ¿verdad? Que es donde se nos acumula más frecuentemente la placa bacteriana. También el hilo dental, ¿verdad? Que eso es indispensable porque el cepillo obviamente no logra alcanzar a limpiar entre medio de diente y diente. A esos tipos de pacientes que son sistémicamente comprometidos como diabetes, hipertensión, tiroideos, todos ellos, tienen que estarse chequeando de dos a tres meses. Además de mantener un buen estilo de vida, cuidando sobre todo la alimentación diaria. Damaris Gómez, TCS Noticias.